Aunque nadie me saca a bailar Me importa un cuesco Yo tengo los mejores movimientos Cajeo el cover y me voy a la pista central Muevo mis caderas Para que los tontos me empilguen Y se cuestionen Y se den cuenta que La fiesta más tarde ya no es aquí La onda máxima no está afuera Está adentro, está afuera Ya unas chicas quiero conquistar Y me ignoran Me trasean la luna por las obras Los chicos van a poquetear Y me rechazan Me trasean la luna por la rumba Más taquilla no es aquí La onda máxima no está afuera Está adentro, no está afuera Está adentro, no está afuera Está adentro, no está afuera Está adentro No está afuera, no está afuera Tú, celular de nuevo Para decirte que llevas la fiesta adentro No contestes ni bien Seguro de ebrio y afuera La fiesta más taquilla no es así La una máxima no está afuera Está adentro no está afuera La fiesta más taquilla no es así La una máxima no está afuera Está adentro no está afuera Está adentro no está afuera Está adentro no está afuera Está adentro